Y como siempre tendremos que asegurarnos de que la opción de depuración de USB esté activada. Una vez comprobado esto, pues ya podemos proceder al roteo tranquilamente. Es muy importante que tengamos instalados los drivers del dispositivo Samsung en nuestro ordenador con el que procedamos al roteo. Y la forma más fácil de asegurarnos de que los controladores apropiados estén instalados, pues es instalar Samsung Keyes, Samsung Keyes 3, abrirlo, esperar a que el dispositivo reconozca el móvil. Y una vez reconocido, cerramos, nos salimos y ya solamente nos queda descargar la aplicación Kingo Road, que voy a dejarlo en la descripción del vídeo. Una vez descargado, lo instalamos. Cuando lo instalemos, lo abriremos, esperaremos un momento a que la aplicación reconozca el dispositivo. Y hecho esto, pues ya con el dispositivo conectado al PC mediante USB, lógicamente, pues solamente sería darle a rotear. Y bueno, aquí tenemos la opción de quitar el root, deshacer el root o rotear otra vez, puesto que yo ya lo tengo roteado. Y no se requiere nada más que esta aplicación, un cable USB y tener habilitada la opción curación de USB, como podéis ver aquí. Por defecto, lo más seguro es que no venga activada la opción de desarrollo, pues tenemos que ir a cerca del dispositivo y el número de compilación le damos 10 veces. Le damos 10 veces hasta que nos aparezca, ya bueno, ya nos va a salir un mensaje avisándonos de que las opciones de desarrollador se han activado. Y pues, así de fácil. Una vez reconocido nuestro dispositivo por el programa, ya solo nos queda darle a rotear. Y esperemos a que el proceso se complete y llegue al 100%. Bien, pues una vez que termine de contar y el número llega al 100%, pues nos mostrará un mensaje con el texto de que la operación root se ha llevado a cabo con éxito. Root con éxito. Y el dispositivo también nos irá mostrando el progreso en el display. Y así de fácil. Esto sería todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!